La primera experiencia fue un poco como divertida a la vez, o sea, ella es una diosa bailando y a mí como me dijeron, la dama y el vagabundo. Sos espectacular, de hermosa, tenés una cosa... La dama y el vagabundo son. Me dijeron, tenélo en cuenta, bueno, nada, vamos a tratar de ponerle más énfasis en esta coro que hicimos ahora. Y desde Junín ahora llega el turno de la bachata de la mano de Zaya y Maximiliano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!